Nos vamos a otra punta donde está Sofí Martínez con el enorme equipo de la televisión pública. Sofí, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal chicos de Altavoz? ¿Cómo andan? Justo me crucé acá que me vinieron a buscar. Disculpame, no sé si están viendo. Tiene una bandera argentina, chicos, en el asiento del acompañante. Sí, yo no sé si llego porque estoy a Altavoz. Hacéle dedos, Sofí. Pero una bandera argentina. Venga, 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 venga. ¿Nos subimos? ¿No se nos pongo a subir? ¡Subíles, muchachos! Sí, subíles el auto. Vení, dale. Vení, dale. Ahí está. Quédate, porque no nos da el cable del micrófono, pero un segundo. No, necesito ver esta Ferrari. Mirá lo que es esta Ferrari, te lo pido. Sofí se sube, no le importa nada. No, sí, Sofí, perfecto. Escuchame, ya consiguió un teléfono. Estamos en una promesa que cada vez que veía un auto bueno y me abría la puerta, yo le subía. Claro, sí, sí. Ahí está, eh. Nos dimos cuenta, consiguió un teléfono. Amigos, estamos en conexión con Sofí Martínez, que está de Catar. No, no, claro que no. Bueno, y se acaba de encontrar con este muñeco que tiene una pequeña Ferrari, tranquila. Ahí está. Impresionante. Sofí nos saluda, por favor. Sofí está chocha arriba de la Ferrari. No sabemos decir dónde se va. Ya le dio un teléfono y un reloj de alta gama. Ah, la robó la bandera. ¿Lo podés entrevistar, Sofí? Nos gustaría poder entrevistar. No, es un autazo, chicos, pero tiene una bandera argentina. Quiero destacar. ¿Lo podemos entrevistar, Sofí? Porque los colores no se nos... Sí, a ver, ya te digo. I'm sorry, ¿puedes venir con nosotros? ¿Puedes venir con nosotros en un minuto? Sí. Ahí lo tenemos, lo tenemos. En vivo, en vivo, en vivo, para la televisión pública, para el altavoz. Chicos, no sé si están acostumbrados a hacer preguntas en inglés, a todo el país. Altavoz, en inglés. Atención. ¿Estás versión catarí? Bien, you have the flag, the Argentinian flag. Well, hi, ¿cómo estás? Oh, let's go, thank you very much. Ahí está, nos dice que está muy bien. Well, ¿dónde estás? De Qatar. ¿Dónde estás? De Qatar, ¿dónde estás? Bueno, es de Qatar. No sé, chicos, si tienen preguntas. Sí, yo tengo una, si es un gente. En inglés, yo le voy a pasar un auricular, un auricular. Ahí está, you can hear, from here. Yeah, I can hear. ¿Can you have this? ¿Cómo se dice? ¿Qué es tu nombre? Hi, ¿cómo estás? Mi nombre es Michelle. ¿Tu nombre es? Oh, es bien, gracias. I'm from Qatar, by the way. From Qatar. I'm a big fan of Messi, for sure. And I hope, you know, Argentina will win on the final. Misha, what's your profession, Misha? Sorry? Your profession. Yeah, I work in the banking sector. In the bank, in the bank. In the bank, in the bank, in the bank. 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 Are you a millionaire? I hope so. But you have a nice car. Yeah. In a lindo auto. Yeah, yeah, I was, you know, I was dreaming of a Ferrari. Now I own one. Thank God. How much is the cost of the Ferrari? It's between 1.5 million real. 1 million. One million. We don't have any idea what it is saying. We don't know how much the real is compared to the price, the dollar. Ah, it's around, let's say, 350.000 dollars. 300.000. 360.000 dollars. Dijo que sale. Por señal, la cuenta de pesos. No, no. Mamadera. Are you going to the game on Sunday? Final match? For the final, yeah, for sure. And I'm going to support Argentina. ¿En serio? Bien, que va a ir a la final y que va a ir a bancar Argentina. Yeah, Messi deserved it, honestly. Sofi, pregúntale, ¿qué espera que pase en Doha si gana Argentina? Con los hinchas argentinos de las calles de Doha. What do you think is going to happen here if Argentina wins? Everyone will be happy. And in the streets, you know, with Argentinian people, they're all crazy, que todos están loco. Oh, they will be, you know, like loud in the streets, but everyone will be happy, I'm sure. Todo el mundo va a estar contento y que van a ser seguramente mucho ruido en las calles. ¿Se sabe alguna canción de Argentina, por ejemplo, Muchachos, aunque sea, si la puede tararear, viste, ahí, levantar el brazo? ¿Sabes la canción argentina? ¿Sabes la canción fan? Muchachos, estaba solo escuchando. Estoy escuchando a Muchachos siempre, ¿sí? ¿Puedes cantar? No, it's difficult for me. La cantamos con él, la cantamos con él. Ah, es increíble. Muchachos, ahora no olvido a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y alegros, desde el cielo nos podemos ver, con los niegos y con la tosta, alentando el balionet. No, lo tenemos al nuestro, lo tenemos al nuestro, ¿verdad? You are from Argentina. Yeah, I am. Thank you very much, muchas gracias. Sofi, decíle si nos invita a la casa. No, no, no quiero sacar nada de usted, Catalina. Ya la que saca, la que saca eso. Lo que pasa es que nos queda un poco lejos. Sí, mami, está tremendo. Ahí está, bueno, ahí se sube a su automóvil, como cualquier hijo de vecino, se sube, ¿no? Pero lo importante, ¿sabes qué? Es que va a ir a Argentina, que tiene un corazón enorme. Pero olvidate. Y que va a hinchar por Argentina al domingo. Lo único importante, lo único importante. Y que se sabía, muchacho. Los autos van y vienen, los autos van y vienen. Claro. ¡Oh! ¡Mira ese ruido que está haciendo! Aparte, no estás en una zona lujosa, ¿no? Mirá, mirálo irse, mirálo irse. Saluden. ¡Saluden! ¡Chau! ¡Chau, Catari, querido! Mirá el de Ferrari que tenés. De verdad. La buena del banco. El muchacho. ¿Y este que es una Hammer? Ahí tenemos una banderita ahí, mirá. Ahí es Marruecos. Esa es Marruecos. Claro. Claro, aparece todo tiempo de auto. ¿Para atrás cómo? Ah, viene el auto. Un Lamborghini, ¿te viste, Sofi? Acá la gente saluda mucho. Sí, ¿ahora? ¿Ahora hace poco? Lo vi en su momento. A nuestro amigo Lara lo vimos hoy como despedida. Nuestro amigo el que nos regaló el teléfono en su momento. Al jeque. Y fuimos a comer con él porque, bueno, era la última vez que lo podíamos ver. Claro, acá ya fue como despedida de una amistad que se ha formado. Sí. Y fuimos a comer un lugar riquísimo, todo lo que comimos con Fede Gómez, con Fede Russo. ¿Qué pidieron? Y bueno, en un momento de la cena, yo escuchaba que recién se... No, él pide. Escuchaba, una tabla que tenía. Mariscos. Sí. Carne, pollo, salmón, papas fritas. Antes, una sopa, un yogur, pan recién hecho. No, era un escándalo. Era todo un escándalo. La verdad, nos fuimos ahí reventados todos. Pero nos dijo esto. Así, medio un chiste, porque sé que es un fanático del bowling. Nos dice, vamos a jugar al bowling. Y nos dice, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Pero Fede Gómez y Fede Russo hoy tuvieron que hacer Conectados y varios programas. Acá el canal, yo justo en Conectados no me tocaba. Entonces, yo tenía ese bache libre de una hora. Me dice, escuchá esto. Me dice, ¿te juego un partido? Y si ganás, te regalo el iPhone 14 Pro Max. ¡No! Decime cómo te fue, Sofía. No podés andar ligando teléfonos y cantar como si nada, Sofía. ¿Se fue en un puesto de celular y cuando vienes? ¿Cómo podés ir? ¿Y? Y ahí dije, no sabés con quién te metiste. No, claro. La competición más grande. De verdad, no sabés cómo me dicen a mí. Sí. ¿Sabés la vez de que he jugado al bowling y he perdido? Porque verdaderamente soy mala. Sí. O sea, con los deportes generalmente me va relativamente bien. Pero el bowling. Pero el bowling nunca fue lo mío. Claro. Nunca fue lo mío. El antebrazo juega. Sin embargo. Sí. Sí. Sin embargo, no tenía nada para perder. Y no. Todo para ganar. Todo para ganar. Y le dije, vamos a hacerlo. Que juega el bowling. Y yo te. Chigano. Sí. El iPhone 14 Pro Max. Sí, perfecto. Listo. Apretón de mano por medio. Vamos. Y nos encontramos acá. Justo atrás mío, donde digamos Argentina y Messi nos dicen. Acá atrás tenemos un bowling. Y acá nos encontramos. Hará una hora y media a disputar el primer partido. El primer partido por el iPhone 14 Pro Max. ¿Ustedes querían hablar en la selección argentina? En un rato nada más. Pero ahora, el bowling. Claro que sí, por supuesto. Ya tenía los zapatitos puestos. Ya tenía los zapatitos puestos del bowling. Y me dice, ahí están los tuyos. Perfecto. ¿Calzás 37? Le digo, no calzo 36, pero te doy la ventaja. Los uso grandes. Bien. Me pongo los zapatitos. Ahí. Bien, Sofía. Y empieza a tirar. Ya cuando veo que tira el primero. Ya que viste cuando tira esta. Claro. Sí, sí. No tengo ninguna chance. Señor. ¿Me va a jugar ahora o la juego igual? ¿La juego igual? Jugamos un partido el primero. Me ganó yo creo que 80 a 15. Uy, te pasó por arriba. Pero me dijo, ¿querés la revancha? Me dijo, ¿querés la revancha? Le escribo a Ale Grisutti que estoy trabajando con nosotros. Le digo, Ale. Ale, no vuelve el empleo. ¿Tengo media hora? Porque tampoco quería faltar el trabajo. Claro. Y me dice, tenés media hora, Sofía. Listo. Le digo, te juego la revancha. Sigue el premio jueves. Me dice, si me ganás, tenés el iPhone 14 Pro Max. Vamos a la revancha. Y ahí, cuando me dio la segunda, el segundo partido, yo ya me acomodé. Claro. ¿Vas a ver cuando yo me acomodo? Sí. Sí. ¿Ya es más difícil? Sí, sí, sí. Total, total. Y bueno, ya. Jugué a no errar, a no ir a la canaleta. Sofía, era Sofía y los bolos, Sofía y los bolos, Sofía y los bolos. Entendiste las dimensiones. Y de repente llegamos a, exacto, al cuarto tiro, ¿viste? Y yo ya estaba delante en el marcador. Y dije, hay que cuidar la diferencia. Hay que ser conservador. Bien. Juego conservador. Bien, el tiro de vieja. Llegamos, escuchá. Exacto, exacto. Al noveno tiro, yo arriba, él hace un strike, yo, los dos a la canaleta. En el noveno tiro, en el noveno, mirá cómo me voy al mazo. Sí. En el noveno tiro, llegamos al décimo, con una diferencia de tres puntos. Yo arriba, pero tres puntos arriba. Pero todos se definían el décimo. Sí. Va a tirar él, que tiraba primero. Sí. Voltea nueve. Nueve. Nueve, bueno. Es decir que me pasó a ganar. Dependía de mí. Sí. ¿Cuántos tenías que meter? Yo tenía que tirar seis o más. Uf. Seis o más. Jodid. No, en realidad creo que, sí, a partir de siete ganaba. Bien. A partir de siete. Yo venía de dos canaletas. Sí. Pero dije, no me puedo caer ahora. Sofía, no te podés caer ahora. Totalmente. Mirá, mirá, sí, tenía el, nuestra cancha era la número diez. Dije, por el Diego, por Lionel, a mí me tienes que vivir bien. No, no, esta es la mejor historia que escuché. Voy a tirar. Ya, uno se agarra de lo que puede. Sí. Tiro el primero, volteo cuatro. Bien. Tenía cuatro, tenía que tirar en el próximo. Dos o tres. Dos o más. Bien. Voy. No saben la tensión que tenía, insólita, tenía una tensión encima. Sabía que ese tiro dependía del iPhone 14 Pro más violeta que me dijo encima. No, tenés bien. Tiro así. Tiro así, de repente veo que va bien. Veo que va bien. Veo que va bien y de repente voltea tres bolos y le gané por uno. ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Tenés el iPhone ahí? 14 Pro Max violeta. Lo tenés ahí. Y dijo que me lo va a dar mañana. Así que hemos ganado, muchachos. Estamos en un cumpleaños acá. La verdad, muy contentos. Lo hemos dado todo. Hemos tenido, creo, para mí la virtud de saber mantener el resultado cuando hacía falta y después darlo todo sobre el final y lo pudimos ganar. Y creo que es un trabajo de todo el equipo, ¿no? Gracias, Sofía. Y para destacar, para destacar la victoria. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. ¡Impresionante! ¡Impresionante, Sofía! La señal del número 10 no la puedo obviar tampoco, Sofía. De cómo te cuidó el número 10 ahí. Yo tampoco. ¿Vos viste lo que es? Acá los puntos se conectan. Está todo conectado. Y que la quiere ver que la vean. Y yo la vi. No, vos la viste primero y acá la estamos viendo todos. O sea, tuviste una señal que va más allá del iPhone, ¿eh? Y mañana, ¿dónde lo buscás, Sofía? ¿Dónde qué? ¿Dónde lo buscás, el iPhone, mañana? Supuestamente me lo traes mañana, me dijo 11 de la mañana. Se lo lleva. ¿A dónde te lo llevas? Acá, donde estamos nosotros. Pero escuchame, estos muchachos no laburan. ¿Qué onda que van a andar regalando? Sí, Juan, y laburan más que vos y por eso les pueden regalar el iPhone. Pero es tremendo. ¿Tienes mucho tiempo libre o no? ¿Quién labura más de Juan que Juan? Nadie, nadie en el país. Pero no tendría la... Yo creo. Pero trabajan y ganan en otra moneda, no sé. Ah, bueno, eso sí. Porque Juan no puede dar esos premios. De repente la gente te regala cosas en la calle. Así de la nada. Viene alguien y te regala algo en la calle. Bueno, lo mío fue un poco más sufrido. Porque de verdad tuve que ganar un partido durísimo. No, la peleaste con todo. En esta sufrido. El primer teléfono fue de arriba, Sofía. El primero fue de arriba. Si tenés que coleccionar todas las cosas que te regalaron los qataríes. ¿Tenés dos teléfonos, un perfume y algo más? Sí. Dos teléfonos, un perfume. Y bueno, después hay cosas más pequeñas. La Copa del Mundo, ¿vieron la que es tipo merchandising de la FIFA? Tengo dos. Yo creo que hay nomás. Pero dos porque te regalaron. Un pañuelo que nos han dado también, como el que tenía recién el amigo de la Ferrari. Ese lo tenemos también. Pero, ¿lo hace con la intención de querer conquistarte o por buena onda nada más? No, para mí es re buena onda. De hecho, me lo dejo mañana así. No lo veo nunca más. Como no, el lunes. O sea, vos decís que... Ah, no, porque también le regala a Fede. Claro. También le regala a Fede Russo. Pero no es porque es tu productor. Fede está viviendo un sueño, no entiende. Fede está, claro, ligó el reloj. Ligando el reloj, el teléfono explotado. No, otra vez... Escuchá, ¿lo podemos traer a Fede también? Ay, no está Fede. Sí, la podemos traer a Fede. Justo no está acá. No, 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 se fue, se fue, se fue. Sí, no, está Ale Grisuti. Bueno, escucháme, hablamos un poquito de la selección, ¿te parece? Sí, por favor, por favor. Por favor, la selección. Hermosa, claro. Porque vamos a poner una final del mundo. Claro, exacto. Ponele. Qué hermoso, Sofía, hermosa historia que nos contaste. Bueno, escucháme, estuviste en el entrenamiento, faltan dos días nada más para que juegue la Argentina. Como siempre, equipo confirmado no hay, claramente, pero ¿tenemos una idea? No hay. Sí, tenemos dos variantes que para mí son las dudas, las dudas nuestras, obviamente, Escaloni para mí ya lo tiene pensado. Hoy el entrenamiento fue a puertas cerradas, mañana habrá entrenamiento a puertas abiertas y más temprano, cerca de las 9 de la mañana de nuestro país, habrá conferencia de prensa, el entrenador y Edwin Martínez, que va a ser quien esté ahí presente para responder las preguntas de los periodistas. Después, obviamente, el mano a mano que siempre hacemos con Escaloni, esta vez de cara a la final del mundo. Y sí, a las 6 de la tarde, horario Catari, 12 del mediodía, horario argentino, vamos a tener ese último entrenamiento de la selección de cara a lo que viene. Y hablando de entrenamiento, lo que decíamos, de las opciones que hay con respecto al equipo. Hoy empezó la práctica con un equipo con 5 defensores, con línea de 5, con Isandro Martínez adentro, con Molina, con Cuti Romero, con Lisandro, con Otamendi y con Hugo Acuña. En el medio, con Rodrigo Bepol, con Enzo Fernández, Alexis McAllister, Messi y Julián Álvarez. Después, cuando tuvo que hacer la modificación, ingresó Ángel y María y salió Lisandro Martínez y volvió a la línea de 4. Yo creo que estas son las dos opciones más probables. Hay que ver mañana qué contestan en la conferencia de prensa, seguramente tampoco lo va a confirmar. Pero yo creo que el equipo no va a tener demasiadas modificaciones con lo que viene probando y jugando en los distintos partidos de esta Copa del Mundo. La cosa va por ahí, sabemos que hoy, y que tiene alguna molestia física Lautaro Martínez, que no está al 100%, pero bueno, yo creo que igual va a estar disponible si es que el entrenador lo requiere para jugar el partido. No creo que desde el inicio, obviamente, porque lo está haciendo muy bien Julián, Messi y demás, pero sí en el segundo tiempo. Escuchame, ¿qué onda de la fiebre de Camello y los franceses? ¿Viste? Sí, recién teníamos un colega colombiano que nos contaba que realmente hay jugadores afectados que ya vienen también del partido pasado y este virus del Camelso que lo que hace es provocar como un resfrío muy fuerte, como un dolor de estómago también, algunos vómitos y que está afectando a parte del plantel. Hay que ver qué pasa, cómo se recuperan y si en definitiva esta gripe puede llegar a ser que haya ausencias dentro del equipo titular. Por lo que nos vienen contando, podría haber, pero bueno, al ser un virus, una gripe, hay que ver obviamente cómo se levantan día a día. Cómo evoluciona, en principio desde medios franceses, desde medios franceses habían dicho que eran cinco, dos por lo menos que tienen presencia, que eran Raviot y Varane. Y lo tremendo, lo tremendo es lo del Camello, ¿no? Tremendo. Porque te viene a jugar ahí justo en la final. Pero ¿qué es? ¿Fue una excursión de Camello y el Camello...? Porque se contagia de... Desde el Camello, ¿no? De boca en boca. O también desde... No se sabe mucho. La verdad que no se sabe mucho y la Federación Francesa tampoco dio mucho dato al respecto. Pero bueno, sí es verdad que está titulado de ese modo, nosotros lo conocemos de ese modo. Pero la realidad es que el vínculo yo por lo menos no lo tengo claro. Bien, sí. No, digo, y se espera una jornada histórica en cuanto a presencia de argentinos. Sofi, me imagino que habrás notado... 50.000 argentinos. Hoy estábamos mostrando también la cantidad de vuelos que estaban saliendo de Seiza, que agregaron vuelos. ¿Cuántos argentinos se espera aproximadamente en la cancha y aproximadamente también afuera de la cancha? Claro, claro, las calles de Catar. Sí, yo creo que... Sí, 50.000 argentinos por lo menos esperan en la cancha. Hay que ver qué pasa con las entradas, con el tema ticket. Sabemos que hay muchos argentinos pidiendo a nosotros, por lo menos nos llegan algunos mensajes de gente que nos dice, che, estoy yendo para allá, ¿sabes? Sí, tenés entradas. Y mismo, bueno, lo que estuvo pasando en los últimos días acá en Catar, con ese reclamo de gente que todavía no tiene ticket y que no puede conseguir. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Si aparecen o no aparecen finalmente. Lo que sí se espera... De ese perdón, había 1.500 aproximadamente. Por lo menos ese era el número que decía Van Gaal. De franceses, ¿espera más o menos lo mismo? No, yo creo que un poco más. Lo de Países Bajos realmente fue poca gente. Sí, muy poca. El otro día cuando vimos en Marruecos, Francia, había francés, había todo... Hay como una parte que está atrás de los arcos, que generalmente cada nación tiene como un sector atrás del arco. Te toca un arco o el otro y es como una especie de tribuna local. Si bien después depende de la cantidad de gente que llegue, por ejemplo, en el último partido contra Croacia, la mayor cantidad de gente de Croacia estaba sobre un arco. Pero, obviamente, alrededor tenía muchísima gente argentina. ¿Por qué? Porque éramos más. Yo creo que va a pasar lo mismo con Francia, pero la gente que había de Países Bajos atrás de un arco era muy menor. Eran muy pocos. Ya no pasó contra Croacia y no creo que pase contra Francia. Yo creo que van a llenar, sobre todo también teniendo en cuenta que es la final, a llenar y llevar más gente que Países Bajos. Bueno, Sofi, ya conocés el programa. Está Leila en Corrientes que te quiere preguntar con la mano levantada hace rato. Gracias, Cata. Sí, mi pregunta para Sofi tiene que ver un poco con todo. Bueno, ya el lunes decía, se vuelve para Argentina. ¿Cómo fue, en cuanto a lo cultural, vivir la experiencia propia? Porque muchos hablaban de la cultura catarí, de que hay muchos cambios, de que había como represión de la policía, que los argentinos no iban a poder festejar, que al argentino le gusta mucho, aparte del festejo. ¿Cómo fue vivir todo eso, Sofi? Bueno, en mi caso yo viví mucho el fútbol, porque a mí me tocó ser cronista de la selección argentina, entonces seguía mucho la selección argentina. Mucho en los entrenamientos, mucho en el centro de prensa, también con las conferencias, mucho en las canchas, haciendo color en la previa, o también el lugar para hablar con los jugadores en el post. Visité poco un lugar muy neurálgico, como el Zohuakif, en donde se concentra la mayor cantidad de gente que va a visitar o que va a conocer Catar. Entonces hay una parte que por ahí es la cultural de lo que encierra el Mundial, que no viví tanto porque estuve muy ligada a lo futbolístico. Pero, con respecto a lo que a mí me pasó en las calles, lo que decía de la policía, o también de estar encima, si hacías algo de más o te vestías de una manera en particular o algún comportamiento, no lo vi, realmente no lo vi. Cada uno acá camina con quien quiere, se da la mano con quien quiere, se besa con quien quiere y se viste como quiere. Así que en eso 100% libre, por lo menos lo que me tocó vivir a mí. Sí, se subió una Ferrari. A eso me refiero. A lo que quiso. Bueno, preguntan acá en la tribuna. ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo no? Un tema muy polémico de los hinchas argentinos cantando una canción contra Francia, justamente. ¿Ya hubo algún cruce así picante en la previa de esta final con hinchas argentinos y algún francés reaccionando? Mira, hoy hubo un banderazo ya. Mañana se prevé que va a haber otro, siempre en los días previos a los partidos hay banderazos argentinos. Y yo no sé de ningún cruce ni peligroso ni agresivo contra hinchas de Francia o contra franceses. Sí, escuché esa canción nefasta, esa canción nefasta que no va para ningún lado. Ojalá no se cante en ningún momento. Yo realmente en estos días tampoco la escuché por parte de la hincha argentina. La escuché esa vez por televisión y nunca más. Y espero que así suceda, que no se escuche más. Pero bueno, por lo menos de lo que soy yo. Mirá, Ale, Ale, ¿vos hoy fuiste al banderazo? Ah, ¿no? Está bien, perfecto, perfecto. No, dice que tampoco sabe de ningún enfrentamiento. Así que por ahora viene aparentemente todo tranquilo. ¿Cómo te pasan los autos, Sofi? Sí, sí, sí. Como si nada, ¿viste? Sí, el ruido. Bueno, seguimos recorriendo con preguntas a Sofi que está en Catar. Nos vamos a San Juan que está Luis Ávila. Sí, Sofi, ¿qué tal? Yo quiero saber cómo te ha tratado la comida catarí. ¿Cómo ha sido tu vida ya desde que llegaste? Si podés ir a pedirte una hamburguesa o una pizza o un pancho con poncho. O bien, ¿cómo es la vida ya si un asadito, comer camello? ¿Cómo es esa rutina? Todo eso, todo eso. La verdad que pudimos... Acá hay lugares de comida rápida. Obviamente hamburguesa, comimos hamburguesa, comimos bastante hamburguesa. De hecho, pizza también, porque hay una que está abierta hasta tarde, entonces siempre nos salva. Que tiene un borde relleno de queso, que si bien alguna vez se llama Papa Jones, no está en Buenos Aires, en Argentina, así que lo puedo decir, porque no hay ningún chivo. Y tiene un borde de queso, realmente no lo vi nunca. Muy rico. Qué rico. Y después probamos la comida catarí. Sí. La comida catarí, también muy rica. El hummus, el famoso hummus, con un pan árabe que es espectacular acá. Y que hoy, por ejemplo, fuimos a comer y yo le pedí si lo podíamos tener, porque de verdad es riquísimo y lo tuvimos. También probamos como una sopa de yogur rarísima hoy, muy buena. Y después, la verdad que es muy internacional todo. Como te decía, tuvimos carne, tuvimos pollo, tuvimos salmón, papas fritas. Así que la verdad que es muy amable todo. Comemos lo local, como también las hamburguesas, la pizza y todo eso. Aquí en la tribuna. Sofi, se está hablando en las redes de un recibimiento masivo para cuando Argentina entre a la cancha. ¿Ves a los argentinos ahí armando algún plan de llevar banderas, bombos? ¿Te dice cómo lo van a recibir a la selección? Yo me encantaría que haya fuego, como es, bengala de humo. Todo, todo lo que pueda. Me encantaría, todo. Fuegos artificiales. Sí, sé que ya se están preparando banderas especiales. Quilombo, pa. Sé que se están preparando banderas. También se están imprimiendo carteles en particular para que tengan los hinchas argentinos. Sé que están preparando un recibimiento espectacular y diferente a lo que vienen siendo los partidos argentinos. Va a ser un recibimiento como si estuviésemos jugando en Argentina. Me da esa sensación. Tengo esa información también de que así va a ser. Así que a estar atentos porque me parece que va a ser una cosa espectacular lo que suceda el domingo cuando salgan a la cancha de los equipos. Sofí, ¿un posible resultado del partido contra Francia? No. ¿Podrías decirlo? No, no, no. No es mufa, ¿eh? No, no. No es mufa. No, y no. Pero podrías decir, ¿un posible resultado? Me encantaría. No. Ahí está, ahí está. No, lo cancelamos. Cancelado, cancelado. ¿Cancelado? No, chico, por favor. No, no, la pregunta es si hay mucha joda ahora. Olvídate de la pregunta anterior. Porque se modificaba atrás tuyo, Sofí. Voy con esa respuesta, con la última, la que hiciste. Lo que vos quieras. Sí, sí, si hay, no, si hay, si hay joda, Catalina. Anulamos la mufa anterior. Todos los días, ¿podés creer? ¿En serio? ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días nos hemos enterado de fiestas. Sí. Pero ¿cómo son las jodas, Catalina? La verdad que sí. Porque no me lo puedo imaginar. ¿Cómo son? No fui. No fui. Sinceramente no fui. ¿Nunca? Digamos todo, ¿eh? Porque acá hay una persona responsable, así como un bebé. Claro, bien. Porque si se debe ir, no. Sí, no fuiste. Muy bien. Porque además nosotros trabajamos hasta las 3 de la mañana. Claro. Y las fiestas que nos enteramos eran hasta las 3, 3 y media, 4, ponele. Claro, te terminaste la buena hora. Y estar 20 minutos, además de que terminamos muertos y muy cansados. No, porque trabajás realmente muchas horas. Pero ¿algún amigo o amiga que fue a esas fiestas? Muchas fiestas argentinas. ¿Ah, sí? Sí, gente cercana. No voy a dar nombres. ¿Qué cuentan de esas fiestas? ¿Cómo son? Que están buenas. La verdad, conformes con las fiestas cataríes, en realidad son fiestas argentinas organizadas en Catar. Ah, hermoso. Porque son fiestas argentinas. ¿En dónde? ¿Qué lugares? ¿Qué música? Te voy a decir. Hay uno que se llama Lío Latino. No sé si la han escuchado mencionar. Lío Latino. Eso está, te digo, rankea dentro de las mejores. Lío Latino. Bueno, sí, tiene buen nombre. Ha tocado, ha tocado Fer Palacio, Meme Buquet, sí, creo que los Totora también estuvieron. Ah, ah, ah. Después hay otra en, sí, todo argentino. Después hay otra en un lugar que se llamaba Museo, que hubo varias fiestas ahí. Mirá. Después hay otra en tal Abreche, que estuvo acá, muchas ediciones. ¿Sabes la Abreche acá? Ale, un segundito. Ah, amor. Sí, hay muchas ediciones, la Abreche. Parece que Ale conoce una que yo no sabía. Ale, Ale. Cavalli Club. ¿Está yendo? No, no, no. ¿Está yendo? No, no estoy yendo. No, no, no. No lo sabés. No lo sabés. Yo le llego al grupo bastante. ¿Tiene un amigo? ¿Qué se llama? Cavalli Club. Cavalli Club. Tiene un amigo que quizá va. Quizá va. Claro, no, obvio, hay que tener amigos que van a la fiesta para poder contar, Sofí, poder hacer las crónicas. Claro, anécdota, compartir. Pero se toma alcohol ahí, ¿qué onda, digamos, en la fiesta? Sí, me imagino que sí. Bueno, no sé qué sé yo. Sí, se vende de todo. Sí. No, no, sí, sí, se consume alcohol, se consume alcohol. Es normal. ¿Una cerveza cuánto está? Una cerveza en el Fan Festival estaba más o menos 4.500 pesos argentinos. Ah, bueno. Casi 5.000 pesos. Sacala del agua. Lo que pasa es que si ya estás en el baile ese. Pero una cerveza a Caterina. No, bueno. Ya, pero bueno. Eh, Sofí, qué decirte, como siempre. Vos pensás también que tomás una cerveza casi en toda tu estadía, si vas a bailar. No, sí, olvídate. Bueno, hay gente que va a muchas fiestas también. Un six-pack, te saqué su quilombo. No sé cómo abrazarte fuerte, Sofí, desde la distancia, pero te queremos despedir con un abrazo enorme. Agradecerte el trabajo que haces y, bueno, te vamos a seguir por la pantalla en la televisión pública. Pero antes te queremos comprometer. Porque vos tenés dos teléfonos que te dieron, un último modelo. Entonces, acá me están confirmando por la cucaracha. Sí, uno ya lo tengo entregado. Un sorteo. ¿Vos cuando volvés a Argentina? Creo que estoy llegando. ¿Vos decís, me vas a retener la aduana? No. No, no, Sofí, porque el tema es así. Vamos a armar acá todo, la cancha de bowling para hacer un torneo con vos. Y si te ganamos con Juani, nos das el iPhone. ¿Qué te parece? Claro, claro. Mirá, este iPhone ya aparentemente no está, no, a veces soy mala en bowling. Yo he tenido un golpe de suerte en el día de la fecha. Realmente, yo creo que ustedes deben ser superior a mí en el bowling. Estratégicamente. Para mí que es esta estratégica, Sofí, con el perfil bajo. Bueno, Sofí, a ver, de nuevo, ¿qué dice el Graf? Me dice el Graf, no llego a leer, ¿qué dice? Arrugó, arrugó Sofí. Arrugó Sofí, dice el Graf. ¿No quiso jugar con nosotros? Sí, al mazo. ¿Qué querés que te diga? Claro, es inteligente. No llego a leer, es una cuestión de amor, Sofí. Por lo menos para una nota de altavoz, y si te pinta jugar al bowling conmigo y Juani, para mostraros el teléfono, mejor. Me traigas un regalo. Un regalo, pido de Donatello. Puede llevar un premio que puede llegar a ser, por ejemplo, algún llavero, ¿no? Que uno puede comprar acá en Qatar. Un llaverito de la FIFA que te regalan mientras la hace la nota Messi. No, llavero no. Ahí está, está perfecto. Bueno, Sofí, te queremos, te queremos mucho. Ya la próxima, hoy es viernes, así que nos vamos a ver directamente la semana que viene, aquí por el canal. Pero a ella la seguimos minuto a minuto en la pantalla de la televisión pública, Sofí. Enorme trabajo tuyo y del equipo, no nos vamos a cansar de decirlo, anda a descansar. Chicos, se viene el fin de semana más importante de todos. Vamos a jugar el partido que vinimos a jugar, vamos a jugar la final del Mundial. Un orgullo para mí estar en la televisión pública y colaborar con esta transmisión inmensa que se hizo durante el último mes y que va a vivir un momento impresionante este domingo. Pase lo que pase, sea el resultado que sea, yo creo que el proceso ha sido extraordinario por parte de la selección argentina y también por todo el equipo de la televisión pública que obviamente también los incluye. Y les mando un beso enorme, como siempre les digo, creo que la energía que se siente desde acá y que viene allá es alucinante. Y creo que hace también que las cosas salgan buenas, salgan con paz y salgan con onda. Así que les mando un beso grande y ojalá tengamos una alegría el domingo. Les mando un beso grande. ¡Adiós! ¡Abrazo enorme, Sofí, te queremos! Un abrazo para vos desde acá de Argentina. ¡Chau, Sofí! Totalmente. Y a vos que estás del otro lado, no se olviden que la semana que viene tenemos debate. Es el segmento presentado por nuestros amigos de John Fuss, así que atentos que abrimos los micrófonos y los invitamos a participar para debatir y expresarse sin barreras. ¡No! ¡Ataduras! ¡Pausa, gordita, ya seguimos con más, dale!